Andio 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 평es que yo vengo aquí, ok Violeta, yo bailo contigo y se me va la cuenta Del otro lado que ve a mí me quedo en la red Quiero verte en la esquina bien y en puerta En la puerta Violeta Yo bailo contigo y se me va la cuenta Del otro lado que ve a mí me quedo en la red Quiero verte en la esquina bien y en puerta Bien y en puerta Papacito Calma, ya, tranquilo ¿Qué quieran hacer? ¡Andy boy! Esto es rebeldía El corregido es rebeldía Yo sí que tengo rebeldía